Anoche Anoche pensando en ti me sentí triste Anoche sinceramente deseaba verte ya Anoche sentí deseos de poderte abrazar Besarte, acariciarte y hacer mi sueño realidad Amarte y hacer mi sueño realidad Mil veces grité tu nombre para que el viento Te dijera lo que yo siento en mi corazón Mil veces grité tu nombre mirando al cielo Pidiendo a Dios que pronto te vuelva a ver Mil veces grité tu nombre mirando al cielo Pidiendo a Dios que tu nombre para que el viento Te dijera lo que yo siento en mi corazón Mil veces grité tu nombre mirando al cielo Pidiendo a Dios que pronto te vuelva a ver Pidiendo a Dios que te vuelva a ver